¿Tu hígado te da señales cuando necesita atención? En este video vamos a revisar cuál es la función tan importante que cumple el hígado en nuestro cuerpo. ¿Cuándo te da señales? Cuando tú no lo estás tratando de forma correcta. Muchas personas se enferman de hígado y no lo saben, y sobre todo, cómo desintoxicarlo de forma natural y cómo cuidarlo para que no lo vuelvas a intoxicar. Entonces, el hígado es uno de los órganos más importantes, a la par con el corazón. Podríamos llegar a decir que incluso es el órgano más importante del cuerpo. Algunas personas lo categorizan de esta manera por más de las 1.400 funciones que cumplen el organismo. Entonces, el hígado no solamente te desintoxica. Muchas de las personas lo llaman como el filtro de la salud, porque por supuesto es el que nos ayuda a transformar, a hacer un proceso de biotransformación de las toxinas y de todos estos procesos negativos que toma nuestro cuerpo. El hígado es el encargado de ahí señalar y de expulsar o hacer todos los procesos para que tu cuerpo expulse todas esas cosas que no necesitas. Sin embargo, también participa en los procesos de transformación de tus hormonas, de energía. También en él se deposita o sirve como reservorio de energía. El hígado no solamente cumple funciones desintoxicantes, sino también reservorio de energía. También impacta tu ambiente hormonal. Así que cuando el hígado se daña o se altera, impacta todo esto. Entonces, muchas personas están subidas de peso no porque estén comiendo del todo mal, sino porque muy seguramente tienen una alteración o están enfermas del hígado y no lo saben. Dentro de esas funciones principales del hígado, quien se encarga de cumplir esas funciones son sus células. Ahí es donde pasa todo. Pasan todos los procesos de transformación y se llaman hepatocitos. Muy seguramente hemos escuchado hablar de ellos durante mucho tiempo. ¿Qué pasa allí dentro de los hepatocitos? Cumplen esta función. Se encarga de hacer todo el proceso de biotransformación de todos estos compuestos. Entonces, cuando nosotros tomamos suplementos, cuando tomamos medicamentos, todo esto se filtra a través del hígado. Algunas vitaminas que son liposolubles también se filtran a través del hígado. Entonces, el hígado es el encargado de ser como la puerta que deja pasar o no cierto tipo de sustancias y cuando las deja pasar, las transforma. Cuando nosotros nos alimentamos mal, o sea, cuando estamos expuestos a ambientes negativos, todo esto impacta el hígado. ¿Cómo? Tenemos muchas condiciones o muchas toxinas que nos están impactando y están impactando nuestro hígado sin darnos cuenta. Como por ejemplo, ¿cuáles? Las personas que vivimos en ciudades muy contaminadas, que son la gran mayoría de ciudades de Latinoamérica, Ciudad de México, Perú, Bogotá, Colombia, ciudades que tienen gran densidad poblacional, tenemos un aire muy contaminado. Esta calidad de aire va a generar un efecto negativo también en su hígado. Entonces, una forma de protegernos no es solamente a través de la alimentación. Tenemos que tener en cuenta muchísimos factores. El consumo de los medicamentos, el aire que respiramos. Y aparte de eso, si estamos teniendo malos hábitos, como por ejemplo, fumar, consumir sustancias psicoactivas y demás, todo esto va a recargar el hígado. Entonces, muchas personas se automedican y les parece muy normal. Me dio un dolor de cabeza, entonces me tomo esto, me dio no sé qué, me tomo esto u otro. O toman una cantidad de suplementos enorme. Todo esto va siendo un efecto negativo en el hígado. ¿Qué sucede? La gran mayoría de las personas no presentan unos síntomas evidentes cuando el hígado empieza a fallar. Sin embargo, el hígado sí nos empieza a dar señales sin que nosotros nos demos cuenta de que algo no está sucediendo. Entonces, muchas personas empiezan a tener alteraciones hormonales, alteraciones en el sistema reproductivo, dolor de cabeza sin ninguna condición aparente, dolores articulares, también fatiga crónica, cambios en los estados de humor o en los estados de ánimo. Todo esto nos puede estar significando que está existiendo una alteración previa o una sobrecarga de tu hígado y tú no lo sabes. Sin embargo, para ser supremamente consciente de esto, nosotros estamos intoxicando al hígado todo el tiempo. Con el aire, con los medicamentos, con los hábitos, sobre todo si fumas o si utilizas vapeadores. Pero con lo que más lo intoxicamos es con la alimentación. Una de las cosas que la gente dice muy comúnmente es como voy a desintoxicar mi hígado. Ven muchísimo allá afuera que nos venden en enero de todos los años, cuando empieza el año, el detox de los jugos de no sé qué. El detox para desintoxicar el hígado. ¿Cómo genuinamente desintoxicamos el hígado? No es un error garrafal. Un error que comete muchísimo la gente es someterse a detox, que son a base de jugos de fruta. Una de las cosas que más intoxica el hígado es el azúcar libre. Cuando yo hablo de azúcar libre, que yo hablo mucho de azúcar libre, ¿a qué me refiero? Para las personas que no saben. Básicamente es todo lo que te sepa a dulce. Incluyendo las frutas, sí y no. Ya te explico por qué. Edulcorantes, cuando digo edulcorantes me refiero a la miel, a la panela, todo lo que tú le echas a las bebidas para que se vuelvan un poquito más dulce. Esto es una de las cosas que más sobrecarga y altera el hígado. Porque el azúcar simple, lo que va a pasar es que tu cuerpo, también metabólicamente está acostumbrado, tiene unas cantidades limitadas de azúcar simple que es capaz de transformar. En el ambiente en el que vivimos, tenemos un ambiente muy estimulante que consumamos muchos productos que son altos en azúcares. ¿Como cuáles? Los ultraprocesados. Si ustedes se dan cuenta, hay muchos productos que venden en los supermercados que no necesariamente saben a dulce, pero sí tienen mucho azúcar. Como por ejemplo, yogures, productos de panificación, cereales de desayuno, salsas, las salsas con las que hacemos pasta, las salsas y los aderezos, todo eso está lleno de azúcar, querámoslo o no. Y todo eso va recargando el líquido. Así que, si tú aparte de eso, consumes bebidas, le adicionas azúcar o jugos de fruta, y aquí este tema sigue siendo controversial porque dentro de nuestra cultura se nos hace muy difícil entender que los jugos de fruta no son iguales a la fruta entera que contiene toda la fibra y todo el proceso de celulosa, tu cuerpo no lo entiende igual. Entonces, tenemos un ambiente y una alimentación donde tenemos demasiado estímulo de azúcar simple en la alimentación a base de los ultraprocesados y de todos los productos que ya les mencioné y adicional, tomamos jugos de fruta, todo esto va a generar que tu hígado tenga una sobrecarga de azúcar. Entonces, esta sobrecarga de azúcar, ¿tu cuerpo qué va a hacer? Va a tomar lo que le sirve y lo que no le sirve lo va a convertir en grasa, en triglicéridos que se van a ir acumulando y van a ir fortaleciendo, o más bien, debilitando el funcionamiento de tu hígado porque se van a acumular y van a generar un proceso de fibrosis en el futuro. Entonces, hay mucha gente que llega a la cirrosis o cirrosis no alcohólica, que es un proceso de bastante deterioro metabólico del hígado cuando han habido muchísimos malos hábitos durante mucho tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Tu hígado todo el tiempo está desintoxicándote, pero tiene un nivel de toxinas que es tolerable y si tú a través de la alimentación comes todos estos productos que acabé de mencionar, altos en azúcares, pero adicional a eso, te encantan los productos ultraprocesados y adicional a eso no comes nada de fibra, pues es el ambiente perfecto para que tu hígado vaya directico a una cirrosis no alcohólica. Entonces, porque primero tu hígado trabaja, 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 lo sobrecargas, igual que cualquier otro aparato o persona. Trabaja, trabaja, lo sobrecargas y empieza a fallar. Esa es generar una inflamación y posterior a eso va a generar una fibrosis de todo el proceso que ha venido en deterioro. Entonces, ¿esto es reversible? Sí, absolutamente. Es reversible con cambio de hábitos y alimentación. Entonces, ¿cómo puedes tú desintoxicar tu hígado? Por favor, te pido que no hagas detox o detox con jugos de fruta. Te lo pido, por favor. Esto lo que va a hacer es, al contrario a lo que tú piensas, sobrecargar muchísimo más tu hígado. Entonces, ¿qué puedes hacer? El mejor detox y el más saludable y el más natural es el ayuno, ¿sí? Sin embargo, aquí tenemos que tener unas pautas claves. Si es que el ayuno, uno, no podemos hacerlo de forma tan prolongada y cuando ya estás enfermo del hígado, pues no puedes ayunar para toda la vida porque te mueres. Necesitamos la alimentación para vivir. Entonces, este no es el camino. Hay que llevar el ayuno intermitente de forma controlada. Y dos, el ayuno hay que hacerlo bien hecho. El 90% de las personas hacen mal ayuno intermitente. Primero, porque no vas a ser intermitente, lo vuelven un hábito. Entonces, todos los días no desayunan o todos los días dejan de cenar. Y esto no es así porque tu cuerpo genera adaptabilidad. Ese estímulo de la restricción energética, el estímulo de que tu cuerpo siente que hay un vacío en la alimentación, que es lo que hace o estimula el proceso de autofagia. El ayuno se vuelve un hábito. Entonces, tú te acostumbras a comer a una comida o dos comidas al día. Y eso no tiene sentido porque tu cuerpo genera adaptabilidad y eso ya deja de ser ayuno si no se vuelve tu hábito. Ya deja de ser intermitente si no se vuelve un hábito tuyo de comer una o dos comidas al día. Y recuerda que las poblaciones pobres de Latinoamérica, nuestras poblaciones más vulnerables están muy enfermas y comen una o dos veces al día. Así que comer una o dos veces al día no es garantía de estar saludable. Entonces, quiero que lo tengas claro. El ayuno es una pauta muy importante, pero tienes que hacerlo intermitente y tienes que hacerlo adecuadamente. Es decir, en el momento que estés comiendo, obtengas todos los nutrientes. Y la gran mayoría de las personas se restringen demasiado. Entonces, aquí viene otro problema. Contribuimos a desintoxicar un poco nuestro hígado con el ayuno, pero por otro lado, generamos un efecto rebote, un efecto de restricción de nutrientes. Así que te pido que si no sabes hacerlo o nunca has hecho ayuno intermitente, busques asesoría. La siguiente pauta y la más importante para desintoxicar tu hígado, lo que nosotros vamos a hacer con nuestro cuerpo es ayudarle a los hepatocitos a que funcionen mejor. Entonces, ¿qué vas a hacer? Lo más importante es bajar todos esos estímulos negativos. Yo sé que es difícil si tienes una adicción, pero si estás fumando, tienes que bajar el consumo de cigarrillo. Si estás vapeando, bajar el consumo de vapeadores. Si tomas demasiado alcohol, el alcohol, obviamente. La cirrosis alcohólica es otro tema que podemos tratar en otro video, pero la cirrosis no alcohólica también se ve afectada por el consumo de alcohol. El alcohol es uno de los tóxicos. Entonces, el alcohol es un tóxico que tu hígado tiene que transformar. El hígado, cuando se empieza a dañar, empieza a guardar muchísimo más grasa. Por eso, la gente que toma muchísimo alcohol se vuelve obesa con mucha facilidad. No es que barriga de cerveceros. Sí y no. La cerveza, por supuesto, aporta calorías y aporta alcohol. Y, por supuesto, te va a engordar si tienes una dieta alterada y una mala alimentación. Pero, adicional a eso, te va a engordar el doble o el triple porque tu hígado, si viene de un proceso de que consumes demasiado alcohol, va a estar dañado y va a tender a guardar más grasa corporal porque va a influir negativamente en tus hormonas que va a hacer que guardes más grasa. Entonces, las personas que toman muchísimo alcohol tienden a engordarse muchísimo más porque tienen un problema de alteración en el hígado. Entonces, como les decía, todo esto es reversible con alimentación. Entonces, por supuesto, quitar todos estos tóxicos de los que ya hablamos. Dos, que es supremamente clave, dormir muy bien. Porque en la época del sueño, esas ocho horas donde no estás comiendo, tu cuerpo los usa para la reparación. Y es el momento donde mejor tu cuerpo hace el proceso de desintoxicación. En el proceso donde estás reparando, en el proceso de sueño. Así que asegúrate también que tu última comida no sea con alcohol, no sea muy pesada y no sea llena de toxinas. Esto yo lo digo muchísimo en mis videos y parezco un lorito borracho. Pero es muy importante que lo hagas. Dicen que los aditivos son seguros. Pero hasta la fecha de hoy, a nivel internacional, tenemos estudios de seguridad de aditivos, pero no de salubridad. Porque no hay estudios que nos digan mezclar toda esa cantidad de aditivos que nosotros tenemos en la dieta. ¿Qué efectos genera? Entonces, cuando un producto alimenticio desarrolla un alimento, lo desarrolla teniendo unas bases de, no me voy a pasar de esta cantidad de aditivo en este producto. Pero resulta que tú no solamente comes un producto, sino comes de pronto el yogur, la galleta, el ponquecito, el panecito. Todo esto el mismo día. Entonces, todos estos aditivos de forma conglomerada cargan tu hígado y generan más toxicidad. Entonces, eliminar los ultraprocesados va a ser completamente fundamental. Y hay nutrientes muy importantes que son, que contribuyen de forma positiva a que tu hígado funcione mejor. Por supuesto, tienes que llevar una alimentación alta en fibra. Es decir, alta sobre todo en crucíferas, en estas coles. ¿Cuáles son las crucíferas? El brócoli, el coliflor, las coles de bruselas. Este tipo de nutrientes o de alimentos tienen compuestos que van a ayudar a sintoxicar tu hígado, por supuesto, y van a mejorar tu nutrición. Entonces, específicamente, incluir estos nutrientes dentro de tu alimentación, pero también vegetales, yogas verdes y verduras, van a contribuir a desintoxicar tu hígado porque tienen también otros efectos antioxidantes, catalizadores y captadores de radicales libres que van a contribuir también al proceso de que tu hígado no se enferme. Entonces, básico, aumentar el consumo de vegetales. Y adicional a eso, hay otros nutrientes que también podemos incluir dentro de nuestra alimentación saludable, como, por ejemplo, la cúrcuma, que es un potencial antiinflamatorio, y el ajo. Entonces, el ajo tiene propiedades antifúngicas, antiparasitarias, antiinflamatorias maravillosas que podemos utilizar. Entonces, si tú estás sufriendo de un proceso inflamatorio de hígado, y lo ideal es que comas un ajo diario, yo sé que es difícil por el sabor y demás, pero te lo puedes comer en ayunas o lejos de las comidas, un ajo diario que te pueda ayudar en este proceso antiinflamatorio y te pueda ayudar en el proceso de desintoxicación. Espero que, si tú estás sufriendo de esto, si tienes alguien a quien le sirva este video, por favor, mándalo. Por favor, suscríbete para que podamos seguir teniendo esta interacción y tú te enteres de primero cuando pongamos muchos más videos. Y dale like a este video para apoyar el trabajo de todo el equipo que produce este tipo de contenido que te ayuda a ti y que ayudamos a muchas otras personas. Yo soy Diana Castillo, yo soy nutricionista y epidemióloga, y lo que hacemos es ayudarte a alimentarte de forma correcta para que no tengas que medicarte.